hola como os va la vida para los que no me conozcáis yo soy Claudette y no tengo ni idea de lo que hago aquí vale? es que mi voz maldita siéntate en la cama que tenemos que grabar algo yo el que? y ella una cosa yo una cosa yo por favor dimelo ya me lo han dicho que cierren los ojos y han entrado no se con que o no se han entrado de repente y este nervioso y quiero saber que es lo que pasa porque no estoy mirando nada risa maligna no sabes que haces aquí Claudette bueno tengo una sorpresa para ti los papis tenemos una sorpresa para ti vale? vale a ver a ver no te voy a dar pistas directamente te voy a decir una cosa cierra los ojos muy bien cerraditos muy bien cerrados eh a ver aquí está esto que tengo para ti te lo dejo ahí ahí lo tienes abre los ojos oh parece un regalo famosa un regalo de famosa que será? ábrelo Claudette ábrelo ábrelo Nancy la Nancy que? que? lunita vale 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 oh wow por fin que es Claudette? mi propia Nancy tu propia Nancy Claudette by Nancy mirad que bonita bueno dale la vuelta dale la vuelta que quiero verla que yo no la he visto a ver que bonita mira con tus moñitos Claudette que mola tu mayor es clavado eh es igual a ver que me acerque yo a verla que no veo no veo no me deja ver a ver es igualito que tu mayor eh si lleva un aro oh aro 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 que bonita mira que sales tu con tu mayor un día con Claudette aquí sale la Nancy mira que punteras más bonitas lleva ay están ahí abajo ay es que no puedo sacarlas con la cámara ay pero que bonita es Claudette es preciosa bueno te gusta o que hombre no si verdad es una preciosidad eh a ver por detrás la caja clave a ver aquí sales tu con tus moñitos y Nancy que guay que bonita mirad que chula Claudette a mis wow que bonita bueno te ha gustado la sorpresa te ha encantado te ha encantado no si pues que sepan los Claudette a mis que ellos también van a poder tener su Claudette by Nancy pues bueno Claudette by Nancy impresionante de bonita eh me encanta me encanta guapísima ay que bonita ay que bonita Claudette que ilusión que ahora cuando llegue navidad tendrás que andar como la muñeca de famosa ay ay Hombre, claro, es que ya eres una muñeca de famosa Hombre, pues claro que sí, guapi Bueno, me ha encantado Pero, ¿sabes qué te digo? No Que vamos a hacer un reto ¿Qué? Con esta, Nancy, ¿qué te parece? Con tú, Nancy Vale ¿Estás de acuerdo? Sí, pero ¿qué se puede reto? ¿Aceptarás el reto que yo te propongo, Claudette? No Bien Bien, pues vamos a por el reto ¡Vamos! Bueno, queridos amigos, pues yo ya me he cambiado Porque el reto que me ha puesto mi madre es 24 horas haciendo gimnasia rítmica ¿Qué es? ¿Me lo podéis soportar? Ponedlo en los comentarios Mira, Claudette, a mí nos vamos igual de estupendas y buenísimas Ah, una cosa que no os he dicho Si vosotros también queréis vuestra propia Nancy Claudette Ya la podéis encontrar en todas las jugueterías ¡Ah! Y os voy a contar otra cosa El día 7 de marzo sale a la venta mi primer libro ¡Súper libro de gemelas! Ya os iré contando más cosas sobre mi libro Pero que sepáis que ya la podéis encontrar en pre-venta En todas las librerías y en Amazon Bueno, Nancy, ¿empezamos con la gimnasia o qué? Sí Bueno, Claudette, a mí, ahora vamos a ir al centro comercial Pero claro, tengo que ir haciendo gimnasia ¿Vamos, Nancy? Sí A ver, tengo que abrirme de piernas así, a ver Ay, ¿cómo lo hago? Pues muy cómodo A ver, así No No, tampoco Mejor, a lo mejor, así No Así, sí, Claudette, a mí Tú también, Nancy ¿Ah? ¡Napy! Tú también, Napy ¿Ah? ¡Napy! Claudette, a mí, vamos a entrar al corte inglés para ver Dios a mi muñeca ¡Dame! ¡Dame! ¡Pap, quap, quap, quap! ¡Ay! Ha, 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 ha! ¡Hug! ¡Wow! ¡Jáy! ¡Mi encanta! ¡Qué inusión, Claudia! ¡ chosen menúmenes, ¿verdad? ¡Es herida! ¡Sus! ¡Sus! ¡Ay, pobrecita Minas! ¡Ay! ¡Creditamos! Minas y yo ya hemos llegado a casa y voy a ponerme ropa cómoda para seguir haciendo gimnasia. Bueno Minas, vamos a salirnos al jardín a hacer algunas cositas de gimnasia, ¿vale? Sí, sí. Bueno, Nati, tú quédate aquí estirando que yo mientras voy a hacer unos ejercicios de gimnasia. Bueno, Nati, voy a sentarme a cenar y tengo que abrirme de pie. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Es lo que puedo hacer, pero yo también no puedo hacer unos ejercicios! ¡Estoy súper incómodo! ¡Ay, qué bueno está este! ¡Es que me encanta! ¡Oye, pues la verdad es que me está gustando este reto! Tengo que decirlo, me está gustando bastante. ¡Mmm! Aunque la verdad es que es un poco cansado. Yo estoy desayando y me voy a dormir. ¡Mmm! ¡Mmm! Un saludo ya de comer de cojo gruditos de Tamis. ¡Es mi comida favorita! ¡Bueno! ¿Cuál es vuestra comida favorita? Ponerlo en los comentarios! ¡Mmm! 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 ¡Voy a tirar un poquito! ¡Mmm! 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 ¡Yah! ¡Mmm! 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 bueno mañana con los ojos así abiertos vamos porque mañana tengo un examen de sociales como no descanse vamos suspendo seguro bueno como veis estoy aquí levantando la pierna porque claro tengo que estar haciendo gimnasia bueno me voy a acostar pero tiene que ser me gusta entonces vamos a ver hay que acostarse primero a lo mejor así si me acuesto así bueno nos vemos en el próximo vídeo ah